En este video te voy a explicar exactamente cómo encontrar tu número EVAN en HDFC Bank. Entonces, lo que vas a hacer primero, si estás usando tu computadora, puedes iniciar sesión en tu cuenta de banca en línea de HDFC Bank como puedes ver, luego ir a la sección de cuentas y luego seleccionar la cuenta de la que quieres o necesitas los detalles, luego tendrás que hacer clic en detalles de la cuenta y como puedes ver, el código EVAN y SWIFT deberían aparecer en la página de detalles de la cuenta. Entonces, si tienes una computadora, pero si estás usando la aplicación de banca móvil, puedes abrir la aplicación de banca móvil de HDFC, luego, por supuesto, también iniciar sesión en tu cuenta específica, luego tendrás que hacer clic en la sección de cuentas y luego seleccionar la cuenta de la que necesitas los detalles, luego tocar detalles de la cuenta o una opción similar como la que estás viendo y el código EVAN y SWIFT también deberían estar allí como puedes ver. Incluso puedes, como puedes ver si tienes un extracto bancario, comprobar tu extracto reciente de HDFC Bank, el código EVAN y SWIFT puede estar impreso en el propio extracto, normalmente cerca de la sección de detalles de la cuenta, así que eso también es algo que puedes hacer. También puedes ponerte en contacto con el servicio de asistencia de HDFC Bank, puedes iniciar sesión en tu cuenta.